bueno 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 aquí estoy con este vídeo pues estaba viendo estaba viendo los la reacción la respuesta primero que nada pues muchísimas gracias a todos los suscriptores a todos los a todos los nuevos suscriptores todos los que están suscribiéndose muchísimas gracias a los que no se han suscrito los invito a que se suscriban bueno pues estaba viendo la reacción la respuesta que me hicieron los don chico con todo respeto pues me dirijo a usted a su esposa doña marta a la hora que vayan a ver este vídeo un fuerte abrazo un saludo para ustedes pues blanquita tomás todos los la familia huarcas ya pues ya que ya me dijeron que sí verdad que si aceptan el almuerzo la comida que les quiero mandar hacer en honor a en honor a blanquita verdad pues voy a hacerlo voy a hablar con cristian quiroa el muchacho el que me ayuda a mí el del canal dale a play los que no estén suscritos dale a play pues pueden suscribirse vamos él va a estar subiendo también algunos vídeos ahí de lo que va a pasar ahorita él va a hacerme el favor de ir a grabar y todo de cocinar de hacer de hacer todas las vueltas pues va a ser pienso que va a ser por ahí el miércoles el miércoles que vamos a hacer esto para que estén atentos verdad ahí a lo a todos a lo de la comida al almuerzo y pues todo lo que lo que gusten lo que desee yo pues ya ya hablé con cristian quiroa de dale a play que él me va a hacer el favor de hacer todo verdad y pues muchísimas gracias a un chico a doña marta por permitir permitir y recibir esto este como se dice este pequeño detalle que les quiero que les quiero mandar quiero mandar a hacer espero no es como muchos comentarios estaba mirando no es que que yo sea me quiera aprovechar que sea abusivo no estoy un montón de cosas que he visto en unos comentarios en muchos comentarios simple y sencillamente es un gesto que quiero que quiero hacerles que les quiero mandar a hacer para ello verdad y pues no es nada malo al contrario es algo bueno que quiero mandar a hacer no no es nada comprometedor no es nada comprometedor yo no estoy diciendo que ya porque estoy mandando le mande flores a blanquita que porque le voy a mandar esto a todos los huarcas para que convivan no quiere decir esto con eso no quiere decir que que blanquita se sienta comprometida o se sienta no sé no 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 aclarando nada que ver ok nada que ver de eso blanquita yo respeto que él tiene su tiene su marido a daniel como lo dije en el otro en el otro vídeo de la otra vez verdad yo respeto que que ya tenga su marido verdad pero pues en el corazón no se manda blanquita a mí me gusta no lo voy a negar el día que llegue guatemala si dios me lo permite en diciembre llego a guatemala quiero irnos a visitar a daniel vamos a mandar a la matillo a comprar un jumbo y que se tarde mediodía por allá no es cierto no se creen pues al llegar allá pues ya como ellos dijeron ahí soy bienvenido en la casa de ellos en el corazón no se manda en el corazón no se manda yo sé a mí blanquita me gusta me gusta todo de ella como les vuelvo a repetir todo todo lo que me gusta de ella pero lamentablemente blanquita tiene marido no puedo hacer nada ya si blanquita no tuviera marido y blanquita no tuviera marido pues otro gallo cantara ay permítanme pero de modo ella ya tiene su marido ya está comprometida es cierto que me gusta me encantan sus gestos su sonrisa su forma de hablar su peinado su flequito algo que me encanta no no cambias tu peinado blanquita me gusta me encanta como te peinas tu forma de ser todo todo me gusta de ti dijo la canción me gusta todo de ti tu sonrisa pero no es una lástima que pues ya tenga una lástima para mí una lástima para mí que ella pues ya esté comprometida con daniel ya viva con daniel ni modo verdad no 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 se puede hacer nada no puedo hacer nada son dos cosas muy diferentes son dos cosas muy diferentes porque yo no estoy haciendo que blanquita se sienta comprometida con lo que estoy mandando lo que estoy haciendo y pues que más que más que más que más que más era que más era te lo agradezco mucho a toda la familia huarcas gracias por aceptar recibirme este pequeño obsequio que les quiero hacer un almuerzo muy saludable para todos comida sus sodas sus aguas sus cajas un par de cajas de aguas ahí para que queden atascados de comida que coman que se llenen que no queden con hambre quiero ver esos vídeos quiero ver a un chico ahí mandándome saludos en él en él en el almuerzo en la comida el buen Quiroa como ya les dije el buen Quiroa me va me va a estar ayudando a hacer todo eso hacer todas las vueltas allá verdad se lo agradezco también a Quiroa suscríbanse a su canal Cristian de Cristian verdad se llama dale a play suscríbanse a él él va a estar subiendo también vídeos de lo que esté pasando de cuando vaya a comprar la comida cuando estén ahí y todo verdad van a estar muy bien muy buenos los vídeos perdón es que esta cosa está se me trabó aquí en el chaleco y pues no se lo pierdan mucha va a estar bueno y como les dije no es para que blanquita no es para que blanquita se sienta comprometida mucha no tú blanquita no te sientas comprometida que porque estoy mandando texto te hice te hago estos vídeos ya tú te vas a sentir comprometida no 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 yo comprendo que tienes tu marido que vivas con él y todo si no no se puede no puede haber nada más allá pues una amistad también aunque como les dije en el corazón no se manda a mí me gusta me encanta y todo pero no se puede simple y sencillamente ella tiene marido ok y pues más claro ni el agua mejor lo digo así pues ya si de aquí para diciembre que yo llegue todavía blanquita vive con daniel pues ni modo yo voy a ir a pasear a visitar y el siguiente día me regreso y aquí todo bien se acabó todo bueno no al siguiente día un par de meses que voy a estar allá ahora si cuando yo llegue blanquita está libre está soltera sin ningún compromiso y ahí sí creo que un chico se va a quedar sin hija me la robo y me la llevo me la llevo nada no es cierto trataría de conquistarla pero pues con el respeto que un chico se merece verdad señorón le agradezco por aceptar la invitación que les bueno la invitación de de mandar la comida pues que les voy a mandar le agradezco a todos ahí a tomás a todos los huarcas verdad las muchachas las otras dos muchachas no sé cómo se llaman las otras dos hermanas de de blanquita veraly creo que es una una de ellas es veraly y marta creo si no estoy tan mal pero bueno muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo se los agradezco fuerte abrazo para toda la familia huarcas blanquita doña marta con todo respeto me dirijo a usted muchísimas gracias por todo se los agradezco y pues estén pendiente ahí para los vídeos que vienen ya y para los que no están suscritos los invito a que se suscriban porque pues vienen algunos vídeos mejores aparte de esto pues me aparte de esto de esta comida y todo verdad me encantaría mandarle para para algo más a blanquita después de esto verdad después de esto que pase pues me encantaría mandarle para para algo más a ver qué a ver qué pasa a ver qué ve que dicen verdad como les repito no es para que blanquita se sienta comprometida a esto o se sienta obligada a algo no no nada que ver blanquita hay que borrar que hacer de eso no así que muchísimas gracias y nos vemos hasta un próximo vídeo y bueno yo sé que siempre hay malos comentarios verdad pero de igual manera y los que quieren que los salude Pues me pueden dejar aquí sus nombres Y todo Y pues yo los voy a estar saludando Muchísimas gracias a todos A todos por haber llegado hasta acá Cuídense mucho Fuerte abrazo Y nos vemos hasta un próximo video Chao Abrazos para Blanquita Nos vemos Chao Si Era todo Algo más que tenía que decir, no, es todo Nos vemos hasta un próximo video Chao, bendiciones para todos Saludos